y bueno continuamos ya estamos de este lado y bueno canal seis cerca de ti diario tv canal cuarenta y ocho junto cubo Maginta Kulelicia es revista más completo cubriendo noticia regional internacional y local puede incluir un resumen plus el último acontecimiento además diferente tópico y entrevista en detallar cada tema de importancia que desean para inspirar en forma informativo y educativo turca sabra por di nuevo diario tv canal cuarenta y ocho Maginta Kulelicia mi querida deseaba un feliz feliz Maginta amita Lelicia Trump bota den sintonía di Maginta Kulelicia Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No solamente si voy a estudiar para un oficio, para algo para vir a doctor. Pero por fin, el marco acaba, que voy a tener ese cubo feo de mi mayor, especialmente por mi data. Y en psicología, muchos hombres tienen tendencia de externa, externa, externa. Entonces, muchas mujeres y muchas mujeres tienen que cargar más parte de la vida, más emocionales, parte de la vida. ¿Qué es lo que está haciendo? Muchas gracias. 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 La educación intelectual está diferente de la educación emocional, y la educación emocional puede salir de la casa. Y eso es el nombre de la humedad. Señora Lili Marvala sigue explica cómo la midi es cifra en la investigación y expresa cómo la cosa no comienza a ser dolor de abuso de menores de la edad. En la educación, la educación es muy buena, la educación y la superior educación. Entonces, también hay un shock, pero sobre todo en una isla que tiene tanta facilidad de estudiar y no caro, comparado con otros lugares. Entonces, la mayoría de nuestro pueblo tiene una educación primaria, muy buena, no está llegando ni en la mediana. Entonces, yo pensé, ¡guau! Me está muy afortunadamente, para robar años. En la última educa, en la educa, tengo 74 años. Ok. Tengo diferentes cosas. Entonces, lo que me gusta impresionar, me gusta robar y me está anotando, me está tercero para adelante para sacudir nuestro pueblo. Entonces, nos vamos a cambiar, pero sobre todo en inglés, en la educa, it's written on the wall. Tengo un hobby que señala, para mostrar a nosotros, con esa luz mental en la educa. Tengo un hobby de desear, ¿no? El bebimiento de alcohol, hobby, el uso de droga, hobby, violencia doméstica, hobby, pero también es violencia sexual, especialmente abuso sexual para jóvenes. ¡Y se está en la educa y se está en la educa, y se está en la educa, y se está en la educa. y me permitió que el programa recién nos agarró un hombre de 35 años a abusar de un muchacho de 15 años y muchas mujeres están en el estado y no se dice mucho, pero el hombre ha tenido un castigo de cuatro años y no se atiende nada, entonces, tocaría mucho mujer pero a mi Kusama, mi saco, es mucha mujer aquí esta aquí, esta va a definir su vida completamente esta cambia su vida completamente esta mucha, y esta mira un gen de mujer, adulto cinco, esta adulto entonces, ¿verdad? este va a ser el proceso sí, exactamente entonces, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? y no ponerme como juez para sobre a mí lo bajo y duro ¿ya? para sobre emocionalmente ¿cuál es? 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 pero, esta cuando me dijo es muy violenta? pasó mi ashamed tu cosa comienza a pasarme el AP,光 y etc. ¿comprenderme? ¿ esa daña vida de una criatura fe en el momento con este hombre. Y me tengo otro ejemplo de Isaac y Lelicia. En mi tesis me tengo dos casos que me describí y acamuflar. Entonces, un día muchas mujeres aburrían por su propia tata y por un hombre. Entonces, a mí me avisaron. Y a mí acercaba, pues, me avisaron con mi nopor. A mí me estaba emocionado. Ok, yo me defendí mi mente también. Y muchas mujeres aquí crecen y ya no grandes, pero yo, ella conocen muchas hombres, la enamoraron, no en casa. Ella sale en el estado. De la familia, no estaba en el barco. Ella no está loco, una vez, ahora, vamos a ver un bebé, o vamos a comer, comprar paña, de la familia, etcétera, todo, etcétera. porque, porque, ella no estaba así, y ahora, ella haña, y yo, ella no quiere la carga en un mes de enzumbranza. Ella no está todo, no está llamando en el barco, 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 de la familia, de la familia, un poco duro de tratamiento psicológico para no comprender otro y no comprender nada más que tanta cosa pasa. Me despensaba, pero me sentía interesada aquí para adelante, para sobre eso que también está, lo cual está donando fuerza para seguir arriba y terreno aquí. Y me está mirando, la cambiaba la frase aquí, que es aquí no está mirando menos, está mirando más. Y por último, señora Lili Marvala enfocada en la stalking, esta acoso de pareja o expareja, cual está algo muy frecuente aquí en Aruba y por durar años, promete que es un fin de esa aquí. Vale, Lili, me está agradecido, como está recibiendo la pregunta, para sobre, me está explicando también por qué me hacía una investigación de Aruba-Stockler. En el año 2013, me hacía una primera investigación, que me hacía una investigación de Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler. Y me hacía una investigación de Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler. Entonces, en viaje aquí, me hacía una investigación de Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler. Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler en Aruba-Stockler. separado de un amigo, etcétera, de mi pareja, esto sigue, seguimos, para que sea donde votar, es una manera de tener control sobre nosotros, y no sabemos que el control está donde es forma de violencia, no pasa por el golpe, etcétera, pero pasa por el restringir el espacio de movición, entonces, no está haciendo movimientos, literalmente, entonces, una forma de acercamiento no desea, y otra, guarda arriba a la víctima, manda un mensaje indeseado, manda flor, of un regalo, entonces, pone, escribi algo decorante, of, en Facebook, algo negativo arriba a vos, y es un piota, y puede llegar a vos casa, quebra la puerta de casa, of ventana, quebra el auto, quebró, of, ah, ha, si, por pet, por cacho, o, 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 o otro pet, daño. Esto dice para mostrar que aún hay una influencia en la vida, y otra cosa que nos amece, es la duración de estoque, entonces, aquí no hay una sorpresa, el participante de los maestros expresa es aquí del luna, de fe de una luz, luego compramos cien vinti bluntios, con nuestras áreas registradas, sonant cien vinti luna, que esta повторando diez años, diez años largo, es un estoque. Bueno, esa aquí está, lo cual es participante en la visa Es forma de estoque en cuanto a causa más miedo Está el seguimiento no desea Seguir para el acercamiento no desea Nos amiguita también la frecuencia de estoque Entonces, la frecuencia de estoque en esta varia de menos de un viaje para cima O de un de tres viajes para cima O casi túrdía O más que un viaje para día Esa es el hobby Entonces, constantemente, bota un poco de amenaza, bambisa, asina Para nosotros, esa aquí estaba algo de sorpresa Para sobre una policía posta Nos no hagan ninguna registración de estoque Ahora, mi me intervisa Como llegaste a hacer En esta, más tanto, entrevista En el año 2013 Con el jefe de investigación Y también con un abogado Entonces, no se está en realidad Que no hay gente Cerca no Cuán hacer Siguir Abusar Sobre la vida No hay limitado La persona La gana la paz No hay miedo No hay miedo Nos abraz y preguntan también, ¿quién está el agresor? Y el participante puede escoger entre el casal el pareja actual o un ex-partner o un ex-casal el pareja actual debe ser nombrado cuatro viajes el ex-partner o ex-pareja tres viajes den el percepción dice ¿cómo está el agresor? ¿es que está el agresor? algo normal y ¿of lo merece? casi tú avisa más del 70% avisa que no está sin ti que no merece ese si no quiebra con gente relación con gente o fue matrimonio no quiere seguir en la propia vida entonces no lo considero normal me está avisa un cosa ainda tocante de estoque entonces ya ahora que no sabe que él también o pibea y estaba ten un dos uno que va diez años larga él sufre de acoso pero me quiere avisa también lo siguiente me estaba conté pero no está un joke entonces una persona cuenta que estaba sinti que estaba seguido de casa pasó para cada vez que llega a casa y se apunterele un de babay entonces estaba avisa natal amiga entonces se comienza a buscar pleito donde avisa no uno abay se tal amiga babay saca e otro amiga entonces amig tinibo proibí de babay saca e otro amiga anyhow esa que asidia sina entonces señora tapatapuntra sumeas cada vez con esa lugar su auto adáña entonces él agibió un mecánico ahora la babay busca el auto y mecánico apice él señora botín algo extraño bó dí bo auto él digo algo extraño lugar emener a saque anto a mostre y etá bata un gps cu otro palabra mas que cu e señora tá sal y auto entonces hubo nam etá bata libre pamove en otá bata etá bata sigié en ter momento anto pesaki tambeta un forma de violencia pa sobra etá restringir bo espacio pamove bo libertad como persona con otra palabra etá un etá quibra o derecho humano y éta cae bode artículo nan de derecho humano con ostúrtim de por mofe libremente así náquibu ta queda tom manera un prisionero ese tal lo cual me quiera vis a ti exacto ma intakul el isha el revista más completo tur ya sabra fort y nueve corte con 10 de 20 vía di bo guía 88.9 FM y diario tv canal 48 cubriendo noticia regional internacional y local put incluir un resumen plus último acontecimiento en den noticia además diferente tópico y entrevista en detallar y cada tema de importancia queda siempre inspirado informe informativo y educativo turca sabra fort y nueve de ma intakul 48 ma intakul el isha atención natura snanko gusta holor nantushi el luna aquí bópo sentivo na borabora co es sent of the month febrís er borabora relajando na casa después de un día de trabajo ahora tem bixita na casa e holo duche de borabora lo transportabo no ambiente exótico manera de eso febrís er borabora c'è que den bol supermercado preferí bota bayendo cu vacanze i bocchiar bo mascota nan keda den ambiente di casa bota droga o quizás hasta bota malo in not in henne pa cuida bo mascota nan pet relaxation services da bo solucion nostra bimbo cast turdía ita duna bo mascota equido cariño i atención cu MRC nos para más información llámanos na 592 9339 of visitanos Facebook page Pet Relaxation Services Y ahora Belkis Marota Enfaka Riba Kiko Taloke Que Men Ora Nostra Papi Verdad Saludos Haber Nostra Pabia Di Un Tema Qua Mita Vista Kiko Ta Ora Pa Nos Cambia Of Pone Atención Arriba Kiko Nostra Vista Por Hample Ahora Get Tung Hende Saco Onda Bo Atención Tabai Energía Tabai O E Pregunta Onda Bota Poniendo Bo Atención Bota Poniendo Atención De Cosa Bon Bota Habri Pa Aceptar Que Cosa Bon Kiko Mita Ripara Hende No Que Pisa Ni Siquiera Que Cosa Bon Paso Nantim Miedo Pa Pisa E Se Paso Bara Nantim Posa No Turo Turo Cosa Perfecto Mientras Kiko Mita Posa Ta Ora Pa Nos Comisa Cambia Pa Nos Comisa Aceptar E Multiplicar En lo cual Kota Bon Denos Bida No Tien Un Problema Que Se Ta Ora Pa Nos Comisa Cache Bon Den Lo Kota Otro Hende Den Den Mi Vida Den Situación Arrond De Mi Y Van Explica Perfección Tende A ver Kiko Ta Mi Percepción Por Ejampel Si Abo To Come Carne Por Ejampel Ok Medium Rare Y Ame Ta Come Medium Well Anto E Ora Pa Mi Medium Well Está Perfecto Pero Si Me Haya Medium Rare E No Perfecto Que Men Perfección Ta Algo Di Opinión Personal De Gente Van Comisar Pone Atención Arriba Kiko Si Ta Bonde Nos Bida Acepte Y Van Multiplique Le Bo Que Luce Bonita Pa Tur O Cachón Slam Beauty Center Ta Bo Solu Manicura Pedicura Different Tipo Di Massage Raps Cioccolati Aromaterapia E Scrubs Con Luce D'idrata Irradiante Se Duna Bu Mesa Un Look Fresco E Moderno Tiene Diferente Trattamento Pa Cabele E Tambe Waxing Slam Beauty Center Ta Ha Abri Gialluna Pagia Sabra De Nueva Bordi Ma Intra Te Cus Etor Di Anoci Situana Quis Strat 28 Si Bocca Relaja E Tread Bomes Con Diferente Trattamento Pa Mostra Bonita E Sinti Bon Da Slam Beauty Center Bom Esterta Slam Beauty Center Tiene Quis Strat 28 Na Ponton E Maricela Tau Guardabo E Lo Guiabo Den Quate Trattamento Na Com Meste Pase Nabo Sintibo Bon E Lucineci Tordia Slam Beauty Center Tiene Trattamento Pa Perde Peso Gota Consiste Di Tres Sessão Durante Cinco Seman Slam Beauty Center Tiene Tame Oferta Special Pes Nen Hoben De Curação Un Paquete Special Para 60 Plusters Onde Si Bo Not In Transporte Slam Beauty Center Pique Bo Op Na Casa E Despeis Drop Of Nete Nete Bec Sintibo Meste Pide Hende Lift Of Tengo Consumida E Tráfico Drug Di Tur Dia Llama Maricela Na 566 1144 E Te Ajuda Escoge E Trattamento Cuta Mi Ho Pavo Demoio Nota Cana Suso Ture Saki Mas Avedere Reflexion Si Man Presentaba Yvonne Trump Franz Romanam Bon Día Ata Nos Junta Trobe Nen Vos Tuche Jogar Nos Torta Ansioso Pasabi Con Dio Espiritu Santo Tavai Obra De Nos Vite Segur Con Nos Lo Recebi Ture Nos Petition Con Nostra Pide Con Hope Fe Esperanza De Nos Corazón Danque De Antemano Para Ture Don O Arregalar Nos Oración Espiritu Santo Veni Espiritu Santo Para Iluminar Como Sabidoria A Oscuridad De Nos Ignorance Veni Espiritu Santo Para Mostra Nos De Inseguridad Caminda Recto Para Nos Vida Veni Espiritu Santo Para Dona Nos Forza En Debilidad Humana Veni Espiritu Santo Para Guarda Nos Con 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 Veni 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 Espiritu Santo Para Amor Nos Confianza E Fé Veni Espiritu Santo Para Nos Provene Coraje Para Vida Testigo Veni 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 Espiritu Santo Veni Veni Espiritu Veni Veni Humilde E Veni Respet Y Debollon Pavo Y Para Nos Prógino Amén Nos Asidia O Con Salmo 7 Esta Fe De Calendario Litúrgico Señor Husgami Según Verdad Esta Un Lamento De David Cud G 7 Versículo Pero Nos Ten Algún Sacafo Señor Husgami Según Verdad Señor Mi Dios Ser Cabo Mita Buscami Refugio Librami De Mi Persigidon Salvami Diz Senta Corrime Esquerda Minawerk Manero León E No Dijende Para Escapame Señor Mi Dios Si Mi Hasid Saki Si Acaso Mi Laganam Susa Namão Susa Mi Si Mi Apaga Bondate De Mi Amigo Comandate E Laga Mi Enemigo Vai Sendo Ne Castigo Ando Laga Enemigo Persigui Corrime Lague Tomami Vida E Trapar Riba Dje Y Ponemi Alma Drumida Entera Señor Ruzgami Según Verdad Lanta Riba Senor 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 Morabia Azabu Més Contra Furia Diz Nangua Pertami Lanta Biu Dami Abuso Por Sacami Fui Juicio La 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 Gran Rondonabu Abus Presidinan Fui Daya Riba Senor Ta Juez De Nascuna Senor Musgame Según Merecé Conforme Mi Conducta Cota Limpi De Acuerdo Con Mi Vida Inocente Ponión Fin Na Maldad De Pekador Nam Pan Ando Nabo Sosten Na Inde Justo Dios Su Protección Tambien Escudo Esta Salva Gente Sincero Si Un Gente No Que Derecha Su Vida Dios Mula Su Espada Jala Boj Itameka Derecha Arman Amortal Contra Ye Pega Punta De Flecha Na Candela Alabado Señor Pasó El Bota Justo Canta Gloria Na Nombre De Señor Es Altísimo Señor Buscame Según Verdad Palabra De Dios Nuestra Lavada Lágan Sigue Or Humana O Dicho De Pastor Daniel Spila Demónio Nota Cana Sussó Mes Coscun Yardó Ta Salibai Atrapa Su Victima K Cachodan Go Ayudante Na Grita Sere Caminda De Ruy Mientras Em Mesta Disfraza E Casi Invisible Assina E Demona Sali Para Atrapar Un Pobre Alma E Después Debore Poco Poco Diablo També Penso Cachodan Que Sabiendo Escú 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 Redna Cana Cu Dios Ten Su Corazón Ten Bo Corazón I Cana E Caminda Cu El Amar Capabo Su Caminda Ta Den Su Mandamento Nam Escú Cane Caminda Ki Hamas Lo Alcanzapa Gente De León Hamas Lo Cá Den Trampa Of Lo Perden En Retna Mortal Descubri Caminda De Dios De No Pone A Bó De Bópia Sende Su Luz De Bo Corazón Pago No Caba Den Abismo De Morto Corda Demoio Not Tacana Su Su Es Se Tata Nos Pastor Spila Nos Llegamos Na Final Romana Quaresma Taba Caba Nos Adrentando Su Último Simão Hace Nos Best Corazón Me da Segura O Dios Te Escucha Não De Outro Simão Codios Que E De Forma Que Tam Me Te Llega No Final De Otro Ma Inta Col El Lysia Cora Disfrutar De Fin Simão Aqui Celebrando Bo Cultura Celebrando Bo País Celebrando Tur E Hena Nang Rondibo E Pag Hace Saki Tam Me Te Se Reprogram Con Canción Di Carrena Maduro Sali Prome Finalista De Festival De Canto Pa Aruba Su Himno E Bandera Compositor De Su Canción Un Bon Arubiano Ta John Fredito Bon Montoya Reglista Ta Miggy Boss Assistir Pa Ixmar Maduro E Banda Ta Alma Folklórico Me Te Lagabo Pues Co Un Bon Arubiano Maneira 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 Bon Cun Quero Un Arubiano Ta Sembra Cu Fe Y Confianza Ta Recoge Tus Cosecha Cu Esperanza Entera Férgida Producir Un Luchón Maneira Maneira Bongo Piscador Un Arubiano Ta Clapa Brinda Durio Batalla Ta Enfrenta Desafío Con Paz Y Calma Ta Navega Pidiendo Dios Tu Má Control Como Un Arubiano Ta Y San Al Jaira Su Glorioso Bandera Vendiendo Tanda Y Libertad Y Sin Frontera Guaran Ando Llego Magia Y Splendor Arubiano Ta Cante Himno O Aruba Bucitera Tu Honor Y Dignidad Rindida Susuela Cure Es Nes Placer Andelo Y Luchón Con Su Mirada Da Refe Ha Cordial Y Simpatía Y Y Deng Deng O O Nes Roste Queda Bría Como Su Prenda De Pureza Y Bontán Por su sonrisa, la refleja, cordialidad y simpatía La promocionó amor en su isla de alegría Por su servicio, compromiso y lealtad Un bom mar un piano, tapadir en su pecho Respecto a tradición con corazón puro e insincero Un bom mar un piano, tapadir en su cielo A manda protección y bendición en su pueblo Un bom mar un piano, nota el villano y pudiñar Está agradecido, cada uno más y acordar Está comprometido, ayuda a otros, cuenta de pena y dolor Un bom mar un piano, tapadir en su piel Está distinguido, está demostrado su dignidad Está sensitivo, va a defender su integridad Por maquibay hoy, puente en su alma Está simaruba, por si energía Está conectado, fue fuente en la antigüedad Un ser valente en su alma, un ser valente Un ser valente con otra duda ni entregar Un turbo hacia La reza da paseamento cada día La expresa su sentimiento con valencia Y no te vieno cualquier ánimo si verá Tomar un piano, la bandirí más sospecho Respecte a tradición, pura, sombra y sincero Tomar un piano, la bandirí más sospecho Tomar una protección y bendición pa' su pueblo Tomar un piano, despierto y atento Tomar pa' su raíz, con fortaleza y sin miedo Tomar un piano, despierto y honesto Justa práctica, unión, amor y paz ¡Perdadero! Tomar un piano, despierto y honesto En el sol, en la situación, delante de su tono, la conocí, va medio de horas, yo, y pide a puerta duro, por par si conoce, solo, yo. Pero si llora, ordena más que un persona, pa' cargabo, en horación. Tan, tengo, da, va, ta, y ya, y casi, pa, tan, va, y ya, tengo un persona de horación, exclamando, pa' vos, solución. Tan, tengo, da, va, ta, y ya, y casi, pa, tan, va, y ya, arriba mi corazón, te un oración, pa' Dios, por que se bendición. Tan, tengo, da, va, ta, y ya, y casi, pa, tan, va, ta, y ya, aquí, paso, flexión. ¡Suscríbete al canal! 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 Aruba, hubo cuarenta y cinco años en himno y bandera. Cultura, botín cubidez. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Aruba! Canal seis, cerca de ti. En Galana, la presencia del doctor Misael Lozano, médico estético, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de que nos acompañe, mi querido Chama.